Ha de decir que estamos locos de allá. Hola, cómplices, ¿cómo están? Oigan, miren a quién tengo aquí. Su servidor, Jessy Lechuga. Es para mí un gusto, un honor estar aquí en tu programa. Ay, me lo robé, me lo robé de la raza, de la raza. ¿Dónde está mi camisa? ¿Por qué te esmeras en tirarme mi camisa? A ver, la raza 98.5 y 103.3. FM, ya no leo, Jessy, ya no leo. ¿Por qué? Es que yo la tengo, en mi auto la tengo en la 98.5, esa sí me sale. Oigan, quiero darle las gracias a los chavos de La Gozadera. Miren, me regalaron mi camisa, ¿eh? No importa. Estaban tristes porque querían venir a conocerte, saludarte, abrazarte, estar cerquitas así como yo de ti. Pero el jefe no los dejó. No, lo que pasa es que tenían junta y aparte mi compadre Oscar también adolorido de su rodilla, Mayelo también tenía junta, Mayelo anda de vacaciones, pero dice que a ver si los invitas nuevamente. Bueno, o sea, ya, ¿no? Y dile al jefe que también venga, así lo invitamos todos. Sí, tiene que venir. Saluda al jefe. Oscar Musquis, el señor Oscar Musquis. Ahí está, Oscar, ya, ya. Team Musquis. Ya, déjamelos a todos acá. Es más, dales el día libre para que todos vengan al Mar Relajo aquí en Adrián en Complicidad Show. Oye, Jessy, bueno, les cuento. Jessy lechuga por años ya. O sea, a ver, todos ustedes lo conocen. Y si no me conocen, ya aquí estoy para que me conozcan. Exactamente. A partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde en mi raza. La raza, aquí está, la raza 98.5. Y 103.3. La que mando en Houston. Y, bueno, les cuento que estamos en una fiesta sabrosísimo porque me lo traje. Le dije, Jessy, tú tienes que venir acá. La verdad, sí. Durante años nos peleábamos los turnos para entrevistar a los artistas ahí en San Antonio. Pero con su belleza yo te daba chance. Y, ¿sabes qué? Sí, la verdad que sí. Tú primero, Adriana, tú primero. Sí, la verdad que también tocó con Martita. Exactamente. ¿Quién va a decir que no esos ojos, la verdad? No, pues solo amante Marta, que ese sí me pone en mi lugar. No es cierto, Marta. Un besito. ¿Saben qué es lo padre de este medio? Que llegas a ser muy buenos amigos y llegas a ser una relación muy estrecha con tus colegas. Cuando nuestra pasión es nuestro oficio y es hacer periodismo y es hacer un buen trabajo y eso nos une y nos identifica entre los que profesionalmente estamos en este medio. Entonces, nos hace que también nuestro respeto y nuestra admiración y nuestra amistad crezca. La verdad, sí. Así que estés donde estés, estamos contigo. Igualmente, nosotros estamos contigo también. ¡Ahí lo adoro! Bueno, no se pierdan el programa de Latino Sobresaliente conociendo más a Jessy Lechuga, el hombre detrás del micrófono. Y ahora sí, saluda a todos tus cómplices. A todos los cómplices, gracias, en especial al ser más bello que Dios ha creado, las mujeres. Porque el hombre debe ser con las tres Fs. Tú lo sabes cuál, ¿verdad? Las tres Fs. ¿Cuál es eso? Feo, fuerte y fiel. A ver, feo no tienes por qué pasarte un feo, ¿eh? Fuerte todos tienen que estar musculosos. Fiel no existe. ¿Cómo que no existe? Los haces. ¡Ah! Dales el motivo para que te sean fiel, mi vida. Déjalos ir para que regresen. Exacto. No, que déjalos ir. ¡No! Ok, chicos, ya se van. Se tienen que ir a trabajar. ¡Bye! Sigan trabajando. ¡Domingo! ¿Qué tal? Nosotros seguimos aquí en la fiesta. ¿Sigan de fiesta? Sí, seguimos. Los alcanzo después, ¿no? ¿Saben a dónde se van? Se van a CrossFit. Y nosotros, miren, seguimos viniendo. ¿Tienen para CrossFit? Me han dicho. Sí, se van a CrossFit. Y no fallan. Entonces, por eso salen corriendo de grabación. Échenle, cualquier cosa aquí estamos. Ya me deciste de la mitad. Quiero hacerme el otro. Eso, déle, compadito, ¿eh? Cualquier cosa, aquí estamos. ¡Bye, chicos! ¡Bye, Eddie! ¡Bye, Viri! ¡Bye! Bueno, chicos, ya se armó. Acá están los hijos de JC. Venga. Aquí nosotros nos quedamos de fiesta. Acá tú traes las llaves, ¿no? Este, claro. ¡No, se las llevaron! ¡Nos quedamos sin llaves! ¡Hola! A ver, preséntate. Hola, cómplices. ¿Cómo están? De San Antonio. Hola. Están de vacaciones con el papá. Oiga, ¿qué les va a cocinar el papá hoy? También guapos, igual que yo. Yo los hago, ¿eh? Yo los hago. Así los hago. Si lo quieren uno, chicas, mándenlo a pedir al 1-800-LECHUGA. Hagan pedidos porque ya tengo pedidos de aquí a diciembre. 1-800-LECHUGA. ¿Qué onda con su vida? Bueno, gracias, cómplices, por estar en sintonía. Les mando un beso enorme. Y recuerden, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en La Raza, van a poder escuchar a Jessy Lechuga. Y lo más importante, próximamente sale la entrevista para que la compartan, que es lo más importante. Que nos conozcan un poquito más. Se me había olvidado. En Adriana y Complicidad, a través de eisymiriatv.com. Bye, besitos. Tres.